Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mira como te va a escoñar A ver que se nos escoña Ya se ha manchado Ya tiene todo lleno de barro Las zapatillas El patalón se ha manchado Salimos de la vuestra Que me ha resbalado Del puente este o la mina Lo que fuera esto Y arriba tenemos la super sur Concho No me he enganchado con las tarzas El consorcio de agua Ahora vamos a otro túnel Vamos a pasar por otro Este ya era más pequeñito y está mejor Ahí se van Los padres y hijas pegándose ¿A quién da más? Salisa antes ¿Cómo ves? ¿No ves? Pues para quemar Para que quede Este es más fácil Este está más decente Que el anterior Tiene mierda Pero no tiene tanta humedad Y es más corto Sí, este lo han quemado O sea, ahí ya la salida Que esto lleno Yo no me acuerdo Cómo se llamaba Esto cómo se llamaba ¿Por aquí a dónde ibas? ¿Por aquí a dónde ibas? No, esto cómo No, pero cómo se llamaba esto No sé si es algo de ortuella O qué es Ahí está, no sé ni dónde estamos Va refugnando Porque no hemos pasado Un puente que estaba Hecho caca Está fatal Oye, señor Va refugnando ¿Qué refugnando? El señor Ya hemos salido No sé si está No sé si está No sé si está